La tierra, poco a poco va muriendo El odio al hombre va consumiendo La tierra, de sangre está mancheada Casi, casi desolada, del amor del Dios del Cielo Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo lloro es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo lloro es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo lloro es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Debo de amar al que no me ama Y perdonar al que me ofendió Yo debo de amar porque me amó primero Y perdonar porque me perdonó Yo debo de amar porque me amó primero Y perdonar porque me perdonó Yo debo de amar Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo lloro es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Yo no quiero que me vean cantar Si yo lloro es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo llore es porque he sentido, he sentido el deseo de amar Yo no quiero que me vean llorar, solo quiero que me vean cantar Si yo llore es porque he sentido, he sentido el deseo de amar He sentido el deseo de amar, he sentido el deseo de amar He sentido el deseo de amar, he sentido el deseo de amar Gracias.